Séptima extracción. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. La curiosidad irreverente del pueblo, la tiranía de los soldados, nuestra actual realidad que vivimos en el mundo, tanto pecado hicieron que Cristo volviese a caer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea aquel hombre. Venga a nosotros tu reino, a casa, Señor, tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaen la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. No olvidemos que esto no es un teatro, hijos. Recordemos tanto a los que nos ven que esto es una realidad sobrenatural que hizo Jesucristo nuestro Señor para salvarnos de nuestros pecados. Que nadie se ría ni agarre con burla esta oración del Santo de Dios. Repetemos tanto a los que nos ven caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclinas su oído hacia mí el día que lo invoqué. Octava estación Cristo se encuentra con la mujer de Jerusalén que adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. En su camino al Calvario, Cristo encontró la compasión de unas piadosas mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres? Es nuestra amada, nuestras abuelas, aquellas piadosas mujeres que siempre han acompañado a Cristo. Esas mujeres son con las que se encuentra Jesucristo nuestro Señor. La leinecadeza a sus palabras, a la verónica, la compasión silenciosa a la Virgen María, a su madre, y a aquellos seres queridos mujeres, que también acompañan a Cristo y nos enseñan a aquellas madres que murieron y que partieron de este mundo. Padre nuestro, mis ángeles, y los santos, y pavos, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Cristo por la paz del mundo entero, te pedimos por Venezuela, te pedimos también por la conversión de los pecadores, te pedimos Señor porque haya reconciliación, perdón, haya justicia, y toca nuestros corazones, y que se haga tu santa voluntad. Nos unimos a las intenciones de la Virgen María, y también pedimos por las intenciones del Papa, y que tú bendigas al Papa en este segundo aniversario, y te pido que bendiga a mis sacerdotes, y todos los compañeros que cumplimos aniversario este 15 de mayo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo cae por tercera vez en el Calvario, casi al final del camino, pero se levanta definitivamente para ser crucificado y así redimir al hombre. Si Señor, sigue redimiéndonos. Toca el corazón en Venezuela. Toca el corazón en esta frontera, en el mundo entero. Perdónanos tus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cristo es del nuevo, te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. Cristo se sintió solo en la cruz y allí se ausentaron sus discípulos, sus amigos, sus milagros, su autoridad, su familia. El misterio de Dios hombre con toda su fuerza. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a otros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el puesto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Décima primera estación. Jesús, que adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. Al verlo en el balcón de leche homo, había gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y ahora se estremecen ante el martillo que golpea a los clavos. Se estremecen porque el que juzgaron reo de muerte, demuestra su inocencia, transmitiendo perdón y vida. Señor Jesús, que nunca condena a ningún inocente. Señor Jesús, que no se cometan injusticias. Señor Jesús, que no siga sufriendo el pobre, el débil, el sencillo, el que no tiene nada. Señor Jesús, que no se siga abusando de niños, de pobres, de mujeres, de hombres. Santificado sea tu nombre y bendito sea que en nosotros tu reino hagas tu santísima voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaguen la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo. Peque, peque, Dios mío. Con ánimo. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación. Fue Cristo muerto en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo. Cristo muere en la cruz. Fue crucificado, muerto y sepultado. Eso fue lo que nos grabaron desde niños, en nuestra memoria. Y lo importante no es esta historia, lo importante es saber que Cristo muriendo, experimentó hasta el último detalle del ser hombre. Por eso, para que comprendemos mejor, pidámosle mucho al Señor, que nos ayude a prepararnos a morir. Un día nos va a tocar morir. Que nos ayude a prepararnos a morir. Venga, no fue tu problema. Haga de tu voluntad. Así la tierra como en el cielo. Llanos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Haga de la tentación, y vieron del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María. Ten aire de gracia, el Señor es contigo. Medita tú en entre todas las mujeres y bendita es el fruto, tu mente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz revise al mundo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima tercera estación. De esclavada, a Jesús y lo bajan. Y adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviste al mundo. De esclavada, a Jesús y lo bajan. Clavada, a Cristo en la cruz lo hace cualquiera. Desclavarlo y acogerlo silenciosamente solo lo hacen sus amigos Si usted es verdadero amigo de Jesús Si somos verdaderos amigos de Jesús Tenemos que desclavarlo de la cruz y acogerlo silenciosamente Los que no admiten en su corazón más que a Él Y solamente al Señor Con razón el Señor lo dijo Bienaventurado lo limpio de corazón Porque verán a Dios